¿Qué tal, gente? ¿Cómo va eso? La verdad es que no tengo pensado, porque no tengo pensado, el hacer todo, cada vez que saquen alguna mierda, hacer un minicasta al respecto, porque, sabe, está muy bien, ¿no? Pero tampoco soy yo aquí el... No necesitan ustedes venir a preguntarme a mí para justificar sus puñeteras compras. Y tampoco es como súper mega necesario el hecho de que yo esté aquí reseñando cada una de las cosas, cada una de las mierdas que popeen por la página de Dian Dibion o por la página de lo que sea y hablar un poco de si merece la pena, de si no merece la pena, de si amerita o whatever, ¿no? En caso de que sean libros o en caso de que sean packs como lo que está saliendo aquí, pues en ese caso sí, en ese caso hacemos él echando un vistazo a y lo vamos mirando y toda esta clase de historias. Pero me han preguntado mucho la gente, las partidas que estoy subiendo, me ha preguntado mucho la gente por Twitter, esta clase de mierdas, que qué estoy opinando, que si de verdad ahora está empezando a merecer la pena los packs de Dungeons & Dragons que están sacando con la esta. Porque si ustedes recuerdan, el primer pack del que hablamos de Dungeons & Dragons decíamos que no merecía la pena porque el comprar el libro y el comprar el PDF te salía prácticamente más caro si comprabas el pack y le metías los impuestos de España y le metías los gastos de envíos hacia España que si lo comprabas por separado en Amazon, ¿no? Entonces era un poquito bastante, bastante regulero. Entonces vamos a aprovechar aquí para pasar a la pestaña del React, vamos a, si les parece a ustedes bien, hacer un poco un resumen de todo lo que están trayendo y esta clase de mierdas y vamos a corregir una serie de erratas que tenía las últimas cosas que he subido. Empezando por el tema del Dragon, Dragon of Stormwreck Isle, pensaba que no iba a salir en castellano, pero sí salió en castellano. Una semana después del lanzamiento de este producto dentro de lo que vendría siendo Amazon normal y corriente, empezó a aparecer en tiendas y a pesar de que me dijo el señor de la tienda que le pregunté, que justo vi que estaba en español, que había tenido una tirada pequeña, en principio todavía está disponible para comprarse. Han recibido también muchísimas de la, el Essential Kit, que sería la segunda caja y las unidades que tiene la primera, en principio quedan las que quedan y cuando se acaben se acabaron. Así que en caso de que quieran proceder a comprarse un Dragon of Stormwreck Isle en español o quieran el kit esencial, alguna cosilla de estas, en principio están en español y en principio se pueden conseguir en las tiendas de Españita, que está bastante, bastante bien. Luego después, en caso de que quieras comprar los bundles, están empezando a salir esto de aquí, que son las Campaicainses, que esto es de lo que la gente me estaba hablando de si merecía la pena o no merecía la pena, porque cuando estábamos viendo solamente el de la Dragonlance, es verdad que era un poco una mierda, pero en este caso ya parece como que hay muchas cosas, ¿no? Tenemos primero el Spanshell Gift Set Bundle, que en este caso pues podemos ver que son 169 dólares, que está bastante, bastante caro. Si nos vamos aquí a la tienda europea, nos va a llevar a 194 dólares, que no es precisamente poco dinero, pero pues bueno. Viene con una pantalla especial, viene con Mordecais en Masters of the Multiverse, viene con Tasha, con Dawn of Everything y viene con la guía de todo para el San Hazard. Se supone que estos tres libros cuesta 40 euros cada uno, así que ya tendríamos 120, tendríamos también la pantalla, que estimo que es una pantalla normal y corriente. Serían otros 15 euros, serían ya 135 y quedarían 60, que se supone que es todo este contenido con todo este contenido en D&D Beyond. Se supone que es gratis, más le vale que sea gratis porque no es precisamente poco dinero para tener un poco el Physical y el Digital Format, pero bueno, tenemos ahí un poco la esta. En caso de que vayamos al Rulebook Gift Set Bundle, nos encontramos un poquito con la misma mierda. En este caso tenemos la pantalla Reignited, pantalla Reignited es la misma que tengo yo. Está un poquito más clara, se han visto la clásica y la comparan con esta de aquí, con el dragón rojo de fondo. Esta suele estar bastante mejor, bastante más clara. El precio es exactamente lo mismo, 190 pavos, este son 195 y este otro 195. Y viene con el Dungeon Master Guide, viene con el Monster Manual, viene con el Players Handbook y viene con la pantalla, con el kit y además de esto con todo el contenido de la esta. Tienen aquí el D&D Rulebook Gift Set, D&D Digital Copy of the Feed Edition, Daño Master Guide, bla 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 bla, y luego después Free dentro de Europa y incluye el formato físico y el formato digital de todos estos productos. Por aquí vemos cómo te va a quedar la estantería y esta clase de historias. Aquí veríamos el otro, cómo te va a quedar la estantería también y tenemos ahí todo esto. Y luego después por aquí ya tenemos como más cosillas. En este caso tenemos el bundle de terreno y el bundle de las criaturas. Este es un poco, este es el mismo que vimos la última vez, que si ustedes recuerdan pues el juego de mesa y el Shadow of the Dragon Queen es lo que decíamos que no merecía la pena. En este caso ya parece como que la cosa está cambiando. Llévame Europa, pínchame en este, llévame Europa, pínchame en este. En este caso vemos que tenemos por aquí los tags, en este caso son como tazos, los poggers, ¿no? Que tendríamos con la esta y luego después por aquí, joder, qué cutres que no lo podemos ver en grande. Vamos a tener que irnos a Amazon, que es la tienda de la competencia para verlo en grande, ¿no? Pero bueno, pues te viene con un maletín. Dentro del maletín te viene con diferentes poggers para que puedas poner aquí lo que sea. Y luego aquí pues en principio tienes todas las pegatinas, todas las stickers que vendrían con el Monster Manual más el Monster Manual en formato digital que lo tienes en Dian Dibion para que te puedas hacer tú ahí tus tremendas mierdas. Por aquí tenemos exactamente otro igual, pero en este caso tenemos el terreno. Además del terreno tenemos pegatinas del terreno para poder poner puertas, poder poner mierdecillas. Y luego después tenemos la guía del máster en digital y pues en caso de que ustedes se quieran comprar todo lo que teníamos, tendríamos aquí 75 más 75 serían 150 y aquí 200 más 200 serían 400, es decir, 550 pavos menos los 5 y 5 pues serían 540 euros. 540 euros, gente, yo de verdad que no quiero ser tan vinagre, ¿eh? O sea, cuando la gente viene aquí súper ilusionada en plan, lince, lince, he visto que ya han sacado los mapas y he visto que ya han sacado el pack que viene con los gastos incluidos y tal. O sea, yo de verdad que no quiero ser tan puto vinagre, pero es un roba mano armada, es un puto roba mano armada, tío, la madre que me parió. O sea, yo siento venirme a la competencia, pero es que es así, ¿eh? O sea, si nos vamos a Pathfinder, los mapas de Pathfinder, que son estos flitmaps, que los abres y puedes escribir con los rotuladores que se borran, este rotulador, este tipo de rotuladores que se borran perfectamente cuando lo haces, son 15 euros, tío. 15 euros, te vienen impresos por los dos lados, puedes pedir ciudades, puedes pedir naves espaciales y estás con Starfinder, esta clase de historias. Y con eso y unos rotuladores lo tienes y son 15 puñeteros euros, que no es nada, no es nada comparado con los 75 que te quieren cobrar por esto. Esto de aquí tienen los pocs estos raros, que tienes esto para poner y para quitar las estas. Se supone que dicen que no hay problema ninguno, que vas a poder quitar y vas a poder poner las pegatinas y que van a aguantar mogollón y etc, etc, etc. Sinceramente, no lo tengo claro. Pero estas mierdas, tío, es exactamente lo mismo que tengo yo. O sea, si me vengo aquí... Si me vengo yo aquí a esto, perdónenme, estoy aquí, volvemos otra vez a esto. Esto de aquí, que es la cajita de dados que utilizo yo normalmente cuando me voy a quedar con mis amigos, con mis panas o algo así. Tengo exactamente la misma mierda, tengo exactamente como los mismos pocs de los personajes que podemos utilizar. Que esto es una impresión a color currona, impresa en un papel de gramaje alto con, como dicen en Latinoamérica, micificado, como que lo pones en un plástico. Que lo pones en el fill transparente, lo metes en una micificadora o algo así, no sé. Nosotros decimos plastificar, directamente como que le metes en un plástico, lo metes dentro de una esta, le aplica calor para fundir el pegamento y sale tirado con la... Ah, plastificado también, pues plastificado. Una vez en un animu, en tremendo animu, lo llamaron diferente a esa cosa. Digo, ah, pues en lata lo deben de llamar así. Los guardias de Waterdeep con un 4, con un 2, para saber si estás atacando al 1, si estás atacando a 2, alguna cosilla de estas. Esta mierda literalmente me costó imprimir un taco no precisamente chiquito. Perdónenme, que estoy aquí. Un taco no precisamente chiquito de estas cabrones, decenas y decenas de cabrones de esto, me costó 2 euros, tío. 2 putos euros, que es que no es dinero, coño. Esto son reusables y todo lo que tú quieras. Pero son 75 putos euros, 75 putos euros. Y ya no solamente que sean 75 puntos euros o no sean 75 putos euros. Es que esto no tiene ningún tipo de comparación con los Pathfinder Ponds, que son el producto superior. Es una base como si fuese la de un Warhammer, unos cartoncitos que apretando directamente salen y tienes una miniatura de cartón que te funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que cualquier cosa de estas con las pegatinas que van, que se pegan, que si la pelusa del gato que se pone encima de la mesa, que si el cabrón que está comiendo doritos que luego después me deja la pegatina manchada, etc, etc, etc. No tiene nada que ver con los puñeteros Pathfinder Ponds. Y una caja de Ponds de Pathfinder cuesta 30 pavos. Literalmente te puedes pedir la de los NPCs, que tiene full NPCs, cultistas, nobles, bardos, lo que quieras, que vale 30 pavos. Te puedes comprar todo el bestiario de Pathfinder, que hay algunos monstruos que varían. Los Goblins de Daños and Dragons no son los mismos que los Goblins de Pathfinder. El Pathfinder no tiene Beholders, por ejemplo, porque no tienen los derechos de autor para utilizar Beholders. Así que no vas a tener todo el bestiario, pero la Mantícora, la Quimera, muchos son exactamente la misma mierda y se pueden utilizar perfectamente igual. Y todo el bestiario de Pathfinder segunda edición, no sé si cuestan 40 pavos, que junto con los 20, 20 y tantos ya tienes como cientos de puñeteras miniaturas. No estamos hablando de aquí las 30, 35, las que sean, las 54, digo 64. 64 weighted plastic discs, que vienen en tres tamaños. No, pues ya no tienes 54, tienes cientos, literalmente cientos, para meter en tu partida a las criaturas de lo que quieras meterle. Y además de esto, pues, coño, en caso de que te guste Pathfinder y estés jugando Pathfinder y estés haciendo una partida de Pathfinder, solamente las campañas estas que están publicadas venden directamente los pawns que vas a utilizar dentro de la campaña. Imagínense que lo estuvieran haciendo en Daños and Dragons 5ª edición. En Daños and Dragons 5ª edición venderían una serie de miniaturas que tienen todos los encuentros que vas a utilizar en Barovia, por ejemplo. Entonces, quiero llevar Curso of Strat, pues me compro un producto que cuesta entre 15 y 20 euros, que no es dinero. Bueno, depende. A lo mejor alguien me escucha en Venezuela y dice, Lince, concha tu madre, ¿no? Pero, ¿sabe lo que quiero decir, no? En España, 15, 20 euros, cuando estamos hablando de un hobby tan caro como pueda ser jugar a rol o jugar a Daños and Dragons, no es dinero. Pero, comparando con que un manual de reglas te puede costar 50 pavos sin despeinarte, para poder tener todos los encuentros listos y preparados para echarte la campaña de principio a fin. Tío, es que no hay tutía. Déjenme que coja este referido. Vamos a meternos en Amazon.es y vamos a hacerlo en una pestaña nueva que no quiero filtrar mi dirección. No voy a seguir viviendo aquí mucho tiempo, pero no quiero tampoco... O sea, luego después se queda aquí Puchi, ¿no? Tampoco es cuestión de filtrar la dirección al pobre. Si nos vamos aquí a la página de... ¿Por qué no sale? A ver, déjenme. Que coja la capturadora, desactivar, activar. Ah, claro, porque no está pillando lo que es. Un segundín. Está pillando el Firefox, pero no tiene que pillar el Firefox 1. Tiene que pillar el Firefox 2. A ver, aquí estamos. En caso de que yo, por lo que sea, esté metido en la mierda esta de Pathfinder y me dé por mirar un poco a ver qué tengo... ¿Y ahora dónde está la capturadora? Aquí. Digo, coño, la he desactivado y ahora no la puedo encontrar. Me dé por mirar esto, ¿no? Tienes tarjetitas de cartas de tal, de no sé qué. Eso no te vale para nada, ¿no? Si encuentras, por ejemplo, el deck de críticos de Pathfinder. Eso luego después no te va a servir para daños en dragones. Porque en ese caso no puedes hacer esa traslación, ¿no? Esto de aquí. Pociones y talismanes de Pathfinder 2ª edición. Si te quiere gastar 30 pavos en estas cartas, va a dar un poquito igual, ¿no? Las condiciones de Pathfinder, 20 pavos. Si te quiere gastar ese dinero en esto y estás jugando 5ª edición, no te vale ni para limpiarte el culo con ello. Porque el juego es muy diferente y no es un juego en el que se pueda trasladar. Porque todo lo de Pathfinder es muchísimo más fuerte debido por el power creeping de lo que sería. Sería como intentar comprar mecánicas de Yu-Gi-Oh! actuales y meterlas en el formato de Yu-Gi-Oh! Del anime que veíamos con Pegasus, con Yu-Gi y con Kaiba, ¿no? No tendría ningún tipo de sentido. Pero si estamos hablando del combat pad este maravilloso en el que pillas aquí a tus jugadores y les pones el orden de iniciativa. Vas bajando aquí la señalita de turno. Vas poniendo las ronadas en combate. Tienes aquí para tomar tus notas. Esto se puede utilizar perfectamente para Daños and Dragons. Es magnético, lo que significa que nunca vas a tener problemas de que, ¿sabes? Action, ready and action, delay and action para ver lo que está ocurriendo. Porque está teniendo cosas que solamente se juegan en Daños and Dragons. Que no solamente se juegan en Daños and Dragons 5ª edición. Sino que esto incluso te podría servir para Cthulhu. Para saber quién está preparando una acción. Actuando, esperando para actuar las rondas de combate. O sea, esto realmente no podría ser sistema agnóstico. Y se podría hacer con un folio esto y con unos imanes exactamente igual de sistema agnóstico. No habría problema ninguno. Pero luego después, si ya nos queremos meter, por ejemplo, estas son 82 pavos. Que es más o menos el precio que cuesta la otra. Pero esta caja, ¿cuántos poggers de estos te vienen? Lleva muchísimos tokens ya. Me interesa saber cuántos tiene. O sea, tiene que tener cientos de ellos. Pero cientos y cientos y cientos de ellos. Pathfinder, Bestiary, Box, Takata. Buscamos. Aceptamos. A ver, tenemos aquí un señor que lo está haciendo tremendo unboxing. Vamos a robarle contenido. O no. Me ha salido un anuncio y en este canal solo monetizo yo, hijos de puta. Probablemente salga un anuncio. Gente, no le prestes atención a ese anuncio. Ese anuncio no lo monetizo yo. Ah, vea, no ha salido. Perfecto. Pues bueno, este señor sale aquí y dice... Guau, me he comprado la caja del Bestiary Box, no sé qué. Guau, pero esto es de Pathfinder Primera Edición. Hace nueve años. ¡Mierda! Esto es de Pathfinder Primera Edición. Da igual. Más o menos para que vean lo que traen. Dentro del Pathfinder Segunda Edición abres esta caja gigantesca. Dentro de la caja gigantesca te vienen mogollón de pads un poquito similar a lo que veíamos en el otro, pero en este caso son plataformas para poner tal. Y luego aquí te vienen los Carbon Coreouts, que te vienen muchísimos. Te vienen decenas de ellos en cada puñetero cartón. Y lo único que tienes que hacer es coger el monstruito que quieras, percutar. Lo único que haces es apretar y sale y lo pones en la miniatura. ¿Tenemos aquí algún tipo de demostración? No tenemos ningún tipo de demostración. Este señor lo mismo es de estos que dicen... No, no, no. Lo compro y lo dejo ahí y no quiero volver otra vez a tocarlos, ¿no? Podría ocurrir, no lo sé. Espero que no, pero podría ocurrir. Este señor está aquí enseñando un poco la calidad, el arte de todas las estas. Pues bueno, todo lo que nos encontramos por aquí es muy fácil que lo puedan utilizar. Es verdad que el arte de Pathfinder, como puedan ser estos dos que estamos viendo, es muchísimo más intenso. Tiene una intensidad bastante más hardcore que la otra. Pero bueno, tío, no me creo que no haya nadie que no esté haciendo una puñetera... Poner uno en una esta para ver cómo son, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues ven aquí los Pathfinder Pounds. Esta campaña la he jugado yo, curiosamente. A nadie le interesa, pero Shutter Star es una campaña de Pathfinder que la he jugado yo. He reconocido algunos de los NPCs que estaban enseñando por aquí. Shutter Star es una campaña que voy a llevar para mi grupo de Pathfinder primera edición y mi grupo de Pathfinder segunda edición. En el momento en el que lo he hecho, tengo aquí todas las miniaturas de todos los encuentros que vamos a jugar en toda la campaña y mis jugadores lo único que necesitan es su propio token o lo único que necesitan es una pieza de ajedrez o lo único que necesitan es una miniatura y con esto ya tenemos todos los encuentros para poder jugarlos encima de un path de Pathfinder. Ah, pues nada. O sea, normalmente los Pounds estos que te compras en caso de que sean para una de estas cuestan nada, costarán menos de 20€, literalmente menos de 20€. Por ejemplo aquí, Rain of Winter, otra campaña que he jugado, la de Baba Yaga. Otra campaña de Pathfinder primera edición que he jugado, Rain of Winter. En caso de que quieras pillarte aquí las miniaturas, que es directamente el cartoncito para que lo pongas con la esta y que quieras tener todos los puñeteros encuentros de todos los puñeteros combates que te vas a encontrar en Rain of Winter, lo único que tienes que hacer es pagar 18€ con 5 décimos y en un día te lo llevan a tu puta casa para que puedas llevar esa campaña a tus panas sin volver otra vez a pensar en que la miniatura no se parece al arte, en que os enseño el arte en la televisión o en la tablet o en el móvil pero luego después voy a poner aquí una pieza de ajedrez para qué tal. No, es literalmente lo que pone en el módulo. Tío, mira que me gusta muchísimo más jugar Daños and Dragons 5 edición que Pathfinder porque Pathfinder, qué cantidad de texto es, tío. Cada puñetero movimiento es como estar jugando una partida de Magic y el otro Ah, pero tengo una reacción que hace no sé qué, que hace no sé cuánto, que activa no sé cuánto y tal. Digo, por favor, yo solo quiero que me toque a tirar 2 de 20, tirar 2 de 10, echarme una acción bonus y decir, se acabó, siguiente turno. Me cago en la madre que me parió, qué aburrido es Pathfinder. Pero bueno, mira que me gusta mucho más como juego. Daños and Dragons 5 edición que Pathfinder primera edición, segunda edición me gusta más que Pathfinder primera y Starfinder me gusta mucho. Soy muy fan de Starfinder porque simplifica muchísimo todo el combate de Pathfinder y pulgar arriba. Al menos a los niveles que lo he jugado, la verdad es que me ha gustado bastante. Si coges Starfinder a nivel 20, lo mismo es peor que Pathfinder segunda edición, ¿no? Pero aún con todo. Pero tío, cada vez que cojo un libreto para una campaña de Starfinder, cada vez que cojo literalmente cualquier cosa y tengo esto y veo la calidad de lo que tengo delante, digo, ¿cómo, cómo le saca, cómo le da sopas con onda? Puto Pathfinder segunda edición, puto Starfinder, puto lo que sea, ¿cómo le da sopas con onda al producto que está haciendo daños and Dragons? En el momento en el que sacaron el puto maletín este de los cojones y cuando sacaron el maletín de los huevos estaba la gente rollo Ah, sí, bueno, tal, ahora con el maletín estamos aquí listos y preparados para poder tener nosotros también nuestras miniaturas, nuestros no sé qué, nuestros no sé cuántos, porque no sé si ustedes cómo estaba la cosa de las miniaturas antes en años and Dragons 5 edición, pero los cabrones lo hacían en modo de gacha. Tú tenías una serie de cajas de miniaturas que podías comprar y a lo mejor te tocaba hallar la Axel o a lo mejor te tocaba un Cobol y no sabías la calidad de la miniatura que te iba a comprar, no sabías qué miniatura te había comprado y tenían ahí un modo gacha para ver qué mierda te tocaba que con eso no hay Dios que sea capaz de hacer un encuentro para una campaña, ¿no? El hecho de que hayamos pasado al fin a decir tenemos producto oficial de daños and Dragons, que no es un Kickstarter, que vas a pagar el dinero y luego te lo mandan a casa, que no es algo que te haces tú en tu casa con la impresora a color que no es tal, sino que es oficial de daños and Dragons y cuando lo hacen te ponen 5 tazos, unas pegatinas y te cobran 75 putos euros, tío, miren que de verdad nada me gustaría más... ¡Lince, ha salido ya este producto! No sé qué, cuando me preguntan nada me gustaría más que decirles ¡Buah, gente, sí! De una, métanle dinero de ambivión, se viene durísimo, vamos a darle caña, formato físico, bundle, no sé qué tal... Mira que me gustaría ser menos vinagre, pero de verdad... Una puta mierda, pero una puta mierda, ¿eh? La madre que me puto parió. Un poquito tal. Si alguien se quiere hacer, vamos a decir, con ese tremendísimo... Si alguien se quiere hacer con ese tremendísimo kit en el que viene absolutamente todo, ¿no? Y cuando digo absolutamente todo, pues me estoy refiriendo a los packs físicos, los packs digitales, todos los mapas, todos los tokens, todas las miniaturas de clase de historias y si quiere gastar 540 euros, si es parte de su trabajo, como yo, y luego después se lo pueden desgrabar o lo que sea, pues oye, mejor que mejor. Todo eso está increíble, está estupendo. Está muy bien, les recomiendo que lo hagan porque verdaderamente quinta edición es un juego increíble. Es un juego que les puede dar cientos de horas de diversión y que de aquí al futuro One D&D no va a cambiar las reglas. Entonces todo lo que tengan ustedes ahora va a ser récordrocompatible. Está dentro de muchísimo, muchísimo tiempo. Mucha gente me pregunta también si este tipo de kits, incluso aunque estén caros, merecen la pena teniendo en cuenta que en un año, un año y medio van a cambiar las reglas y yo les sigo diciendo que sí porque van a actualizar lo que tenemos ahora mismo en quinta edición pero lo que tenemos en quinta sigue siendo perfectamente jugable. Todas las cajas de inicio van a ser compatibles, todos los bestiarios van a ser compatibles, a lo mejor se te queda un poquito bajo, como en el power creeping típico en el que a lo mejor algo que saquen en 10 años pues los monstruos que sacaron en el 2013-2014 se te quedan ya un poquito débiles comparado con lo que hay en otro sitio pero en principio las reglas del juego están ahí para tener las bases de lo que tal está estupendo y sobre todo hay tantísimo contenido de third parties rollo Kickstarter de gente súper chula el que es rollo Dark Souls el que es rollo Bloodborne el que es rollo mitología griega el que es rollo mitología nórdica o sea hay tantísimos sistemas súper chulos basados en quinta edición que yo creo que es un juego que no se cansa de dar y que merece mucho la pena tener pero si alguien quiere comprarse simplemente lo que te viene en las clases jugables y poco más y además de las clases jugables meterte meterte simplemente ¿sabes? pues unos pocs un no sé qué un no sé cuántos yo sinceramente les diría que se dejasen de gaitas se fuesen a The Endivion y The Endivion se comprasen el super mega pack de se comprasen el super mega pack de libros no sé lo que cuesta el super mega pack de libros si nos vamos aquí al marketplace que cogemos redeem a key feature bundles directamente gente cómprense cómprense todos los cómprense todas las de estas el player bundle cuesta 100 dólares en caso de que quieran pillar simplemente los los libros para poder jugar el de costa de la espada es un poquito es un poquito mierdón pero bueno costa de la espada tal el san azar y la esta va a estar muchísimo más más asequible va a ser muchísimo más tal lo único que claro no van a tener español que sigue siendo esa espinita que nos queda clavada a pesar de que nos manden a Europa ¿no? pero bueno es mucho dinero porque son decenas y decenas de libros 44 libros pues es normal que la cosa vaya subiendo se compren los 44 libros de lo que sea es bastante fácil que se les vaya de precio pero esto ya está empezando ¿sabes? a ser casi mil puñeteros dólares para tener todo el contenido desbloqueado en una plataforma que ya encima es de pago está empezando a ser un poquito injustificable que luego después cuando se supone que estén intentando ponerlo fácil para las siguientes personas sigamos barajando estos precios tío o sea un pack de 125 euros que te lo pongan a 200 para poder meter en el digital es un poquito lo que es y ya no quiero decir nada aquí yo yo callao yo callao como una puta ustedes saben donde están mis lealtades ustedes han visto mis partidas de rol ustedes saben lo que me gusta jugar a mi ese daño sandragons quinta ese barobia ese tal tengo muchísimas ganas de volver otra vez a darle candle keep si no lo doy candle keep quiero stris haven el año que viene quiero hacerme plans que pues o sea ustedes saben que yo aquí en el kokoro tengo daño sandragons quinta edición y tengo lo que sea pero también les digo también les digo tres libros cuatro libros en bundle por 95 puñeteros dólares cuatro libros en bundle cuando luego después mes y mes también oh un patrocinio o sea si es un patrocinio compren apoyen por aquí por favor apoyen que me viene muy bien pero cuando mes y mes también tienes algo como este de pathfinder y starfinder que por 25 euros porque esto es un artículo físico que te tienen que mandar a casa pero como pueden ver aquí son 42 artículos le damos aquí a 25 41 artículos tío tío por favor tío por favor dnd official store si nos vamos a los bundles de dnd beyond 44 libros de dnd beyond mil puñeteros euros 41 artículos de pathfinder y starfinder starfinder primera edición con starfinder segunda edición con la guía del master con la colección de pounds de npcs con aventuras con campañas con no sé qué con no sé cuántos 25 euros es que la madre que me puto parió es que la madre que me puto parió ojalá me gustase pathfinder tío ojalá me gustase pathfinder la mitad de lo que me gusta años andragos quinta edición porque en caso de que fuese así qué barato qué barato me saldría la puta qué barato me saldría la puta el puto hobby pero bueno en fin no es el caso qué le qué le qué le qué le vamos a hacer no sé peñita yo insisto que sigo sigo ojo avizor con todo lo que salga sigo ojo avizor con cualquier cosa que vayan produciendo todo lo que se traduzca en español todo lo que tal yo voy haciendo fe de ratas de lo que se vaya diciendo mal avisando de todo lo que se traduzca al español y yo en estos minicarroleros les sigo informando de todo el producto que salga a escala nacional y si hay algo que merezca la pena serán los primeros en saberlo y seré los primeros seré el primero en dar opinión acerca de tal yo de verdad que no quiero ser así de vinagre pero es que ahora mismo qué difícil me está poniendo esta puñetera mierda en caso de que digan lince mira no voy a meterme en diantivión es demasiado dinero piénsense si quieren meterle en los 12 días restantes que tienen los 25 euros 25 dólares en este caso al contenido que están viendo no solamente tienen los tremendos flitmats que pueden meter en sus mesas virtuales roll 20 all bear rodeo foam drivity o lo que quieran sino que lo importante es que tienen la caja de inicio de starfinder en pdf o la caja de inicio de pathfinder segunda edición en pdf que estas dos cajas de inicio están que te cagas porque dentro te viene un mapa dentro te viene una caja de pawns dentro te viene la aventura que vas a jugar y dentro te viene unas reglas simplificadas de lo que van a ser los juegos que van a jugar hasta que no tengamos algo igual de asequible porque bueno en daños and dragons tenemos las cajas de inicio que son igual de asequibles pero hasta que no tengamos también un paralelo de lo que nos pueden dar los pathfinder pawns en quinta edición esta especie de cosas de companions de tal me temo que van a seguir siendo lo que van a seguir siendo un puñetero un puñetero despropósito así que poco más gente denle amor a los patrocinadores por favor que nos permite pagar esa hipoteca inminente que se viene en caso de que quieran comprar cualquiera de estos productos a través del enlace de amazon saben que os rejan un poquito de comisión lo tienen siempre en la descripción y comentario fijado del vídeo en caso de que quieran hacerlo con el humble bundle están todavía a tiempo descripción y comentario fijado del vídeo y en caso de que quieran darle al dian di bion ahí me temo que no tengo ningún tipo de refera los únicos que tienen refera al dian di bion son los de critical role porque mueven el dinero mueven el parné pero espero que me lo hagan saber también para saber hasta qué punto podemos contar con que este tipo de proyectos este tipo de libros de tokens de poggers de tazos no sé si en latinoamérica lo llaman tazos también son una forma viable para jugar a daños andrados quinta edición o es como las putas figuritas gacha otro saca cuartos aprovechándose del brand recognition que tiene la marca pero sinceramente ojalá me gusta ese pathfinder ojalá me gusta ese pathfinder de verdad menos mal que starfinder me gusta menos mal que me gusta mucho starfinder y menos mal que hay que si la baraja de críticos que si la baraja de pifias que si esta aventurita en pdf a través de humble bundle que si este pack de tokens que si la caja de inicio menos mal que me gusta starfinder para poder rascarle un poco y poder jugar estas mierdas a buen precio porque la madre que me puto paría compadre Día para poder